Gente, esto es un Battle Royale de 50 personas que empieza ya... Uy, no, uy, uy... Hay 50 personas y hay que caer aquí... Pero lo que ellos no saben es que voy a hacer trampa convirtiéndome en un titán... Ya me entro acá arriba, agarro un arma rápidamente... Uy, agarro la tarjeta que escondí... Está la gente matándose, ahorita mismo ya está la gente matándose... Tengo que tener mucho cuidado porque no me puedo morir... Tengo que encontrar el poder del titán colosal para matarlos a todos... Es difícil, mira, me está apuntando hacia el poder del titán colosal... Pero no puedo morir, ya está la gente matándose... Así que tengo que ir suavemente siguiendo el caminito... Porque si no vienen por mí y ahí sí se pone difícil la situación... Uy, hay gente por ahí, hay gente por ahí... Voy a tener que usar el gancho para convertirme en el titán colosal... Y matarlos a todos, tengo que ganar este Battle Royale... Uy, 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 se pone difícil... Uy, mira, la gente, la gente está volando... Estoy tratando de que nadie me mate... Pero voy a agarrar rápidamente el coso... A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está la cosa? ¿Dónde está la cosa? Por acá, por acá, por acá, dice que por acá... Espero que nadie me siga... Aquí hay un par de personas... A ver, a ver... ¡Uy, aquí está! ¡Es una puerta secreta! Espérate, tengo la tarjeta... Lo abrimos... Y ahí está el poder de titán colosal... Vamos a agarrarlo rápidamente... Ahí está... Bro, tengo 10.000 de vida y 10.000 de escudo... Esto se pone complicado... Ahora sí ya no me pueden matar... Y yo sí puedo matar a otras personas... Está la gente volando por ahí... Escucho un poco de golpe... A ver, a ver si veo a alguien para matarlo... A ver si veo a alguien para matarlo... Aquí hay alguien, aquí hay alguien... Espérate que voy para allá... ¿Dónde se fue? ¿Dónde se fue? Aquí hay alguien... No lo veo, no lo veo... ¡Uy! ¡Uy! ¡Me están pegando! Espérate que tengo vida... Espérate que tengo vida... Vamos a matarlo... Que me tengo que convertir en titán... En titán colosal... ¿Dónde se metió? ¡Uy! ¡Maté a uno! ¡Nada increíble! ¡Qué buen golpe! Ya me agarro otra de estas cosas... ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Uy! ¡Me quiere matar! ¡Muere! Ok... Es hora de convertirse en un titán colosal... Porque la gente está matando por doquier... Así que déjame me convierto... Y voy a destruir este edificio de aquí... Si quieren jugar el mapa... Aquí está el código... Y me pueden apoyar directamente... Desde este botón... Y ahora que ya pusimos el código de creador... Vamos a transformarnos aquí... ¡Tres, dos, uno! ¡Uy! ¡Me convierto en titán! ¡Uy! Aquí está... Y vamos a patear este edificio... ¡Oh! ¡Matea un poco de gente! Espérate... Se laggeó el servidor... Con la patada del titán colosal... ¡Bro! Se murieron como tres personas... Nada... Destruí todo el edificio ese de ahí... ¡Nada increíble! Tenemos el titán colosal... Está la gente... Volando por ahí... Y aquí está... ¡Bro! Se cayeron un poco de gente... Mira eso... Mira todo el edificio que destruí... ¿Quién está aquí? ¡Cuidado! ¡Que te mato! Ahí está... Lo maté... Él pensaba que podía... Destruir el titán colosal... No... No... No me parece... No me parece... Ya me mato un par de gente por acá... Que hay que ganar este... Este encuentro... Quedan 18 personas... Esto se vuelve... Esto está como crazy... Está la gente muriéndose como loca... Miren... Miren... Miren el titán colosal... Miren el titán colosal... ¡Qué locura de titán! No... Y tienen que verle las nachas... Las nachas están increíbles... Mira esas nachas... ¡Qué buenas nachas se trae el titán colosal! No... Increíble... Mira eso... Es un Big Booty... ¡Qué rico! Oh no... Me están disparando... Espérate... Déjame corro... Déjame corro... Ok... Si eso les pareció increíble... Voy a hacer lo que se llama... El retumbar... Los que no saben qué es eso... Van a verlo... Tengo que matar a 10 personas... Para poder activar al retumbar... Así que vamos a eliminar a un par de personas por aquí... Déjame ver si los encuentro... Aquí debe haber un par de gente escondida... Ellos dicen que no... Pero... Están por aquí escondidos... Mira esto... Mira esto... Por acá están escondidos... Vamos a matar a alguien... ¡Uy! Mira este... ¡Uy! 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 Ven que te mato... Ven que te mato... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Se fue... Se fue... Se fue... Espérate que lo mato... Y tengo vida infinita... Así que estoy épico... ¡Uy! Ahí maté a uno... ¿Quién me dispara? Ah... Es que estás ahí arriba... Espérate que voy... Voy... Y me... Cuelgo aquí como... Levi... De... Estoy haciendo el anime... En... En el Fortnite... Venga... ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ok... Él piensa... Él piensa que se está salvando... Pero no... Necesito matar a seis personas más... Para activar el retumbar... Y ahí van a ver... Lo que se va a formar... Voy a destruir el mapa... Con el retumbar... A ver... ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? Está la gente volando por ahí... Ahí maté a uno... ¡Venga! 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 ¡Uy! ¡Eliminado! ¡Venga! ¡Ah! ¡Tú quieres morir! ¡Venga acá! ¡Oye! ¡Todos contra mí! ¿Qué está pasando aquí? ¡Todos contra mí! ¡Ja ja! ¡Eso es trampa! ¡Eso es trampa! ¡Ahí maté a otro! ¡Venga! 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 ¡No! ¡Me robó el kill! ¡Venga acá! ¡Venga acá! ¡Te mato! ¡Uy! ¡Me quiere encerrar! ¡No me encierre! ¡No me encierre! ¡No me encierre! ¡Venga! ¡Venga! ¿Dónde está? ¡Ven! ¿A dónde corre? ¡Me faltan tres! ¡Y activo el retumbar! ¿Dónde está la gente? ¿Dónde está la gente? Se pone picante el asunto Aquí ya veo un poco de gente Mira, mira Aquí hay alguien escondido Espera que voy para allá ¡Ay! ¡Lo maté! ¡Increíble! ¡Me faltan dos! A ver si hay alguien más por acá ¡Aquí está! ¡Ay! ¡Me falta uno! ¡Me falta uno! ¡Y activo el retumbar! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me falta uno nada más Me falta uno nada más ¿Dónde está? ¿Dónde anda la gente? Me vuelvo loco Espérate que activo aquí la locura ¡Vamos a matar a la people! Se pone difícil Se pone difícil A la gente que no sabe A dónde ponerse Me falta un solo kill Y activo el retumbar ¡Aquí está! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Uy! 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 Espérate, espérate, espérate ¡Se está escapando! Me está costando este último kill Para activar el retumbar ¡Aguanta! Tengo que robar un kill aquí Mataron a alguien Mataron a alguien Ven acá ¿Dónde vas? ¿Para dónde corres? ¡Ven! ¿Para dónde vas? ¿Dónde corres? ¿Para dónde? ¡Deja de correr! Ey, pero Va a tener que Volverme loco Míralo, míralo Es que Ahí, ahí lo tumbé Lo tumbé Lo tumbé Lo tumbé ¡Un kill nada más! ¡Un kill! ¡Ahí está! ¡Ya puedo activar el retumbar! ¡Espera! Vamos a activarlo Vamos a activarlo Déjame, me pongo por acá Vamos a activarlo Vamos a activar el retumbar ¿Dónde estoy? Nah Estoy en la conciencia de todo el mundo Mi gente Necesito activar el retumbar Aquí está ¿Lo activo? ¿O no lo activo? Nah Hay que activarlo, mi gente Hay que activar el retumbar ¡Activamos el retumbar! ¡Oh no! Gente Hay un millón de titanes colosales Ahorita mismo Y todos van a morir Ahorita mismo Todos van a morir Y yo voy a ser el ganador De este Battle Royale Miren eso, bro Miren eso Miren la cantidad de De bicho que hay ahí Es que está la gente escondida Pero lo que no saben Es que se van a morir Con el retumbar Quedan seis personas Y están súper escondidos Vamos a subirnos aquí Miren cuántos titanes colosales Hay aquí Soy todo un malvado Miren, 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 miren Hay un millón de titanes colosales Y aquí está el mapa No veo a nadie No veo a nadie Voy a tener que activar Voy a tener que usar el retumbar Y matar a todos La gente no se lo espera Están escondidos Están campeando Porque el que gana Se lleva un pase de batalla De la temporada dos Y todos sabemos Que me lo voy a llevar yo Espero estén listos Para el retumbar Ahí veo a uno Mira, mira, mira eso Mira eso, mira eso ¡Retumbar! Exploté todo No se ve Pero exploté todo Bro, y ahí va una Una Muerte Mira, todo el mundo está escapando Todo el mundo escapa Mira cómo destruí todo Todo lo destruí Con el retumbar Quedan cuatro personas No se van a poder esconder Mira, hay un tipo ahí Que lo está viendo todo Mira eso Se va a morir ¡Ay! Quedó vivo Quedó vivo Pero viene otra ola ¡Viene otra ola! Van a tener que matarse rápido Mira eso, mira eso Viene para acá Viene para acá Pero se va a morir Con el retumbar Se va a morir Con el retumbar ¡Ahí está! ¡Se murió! Y yo soy el último con vida Ese pase de batalla Es para el Jova Mentira No voy a ser tan malo Además que esta persona Mató a 15 Y fue el último con vida Así que Tepe Fiji Se lleva el pase de batalla Y si les gustó el video Miren otro acá Y suscríbanse con la campanita ¡Yo!